Para mostrarles, es a Esteban Lamote, que le dio un like en Twitter a este comentario que dice Me van a cancelar, pero me da mucho cringe, ¿se dice? Grinch, grinch Grinch Bueno, me da mucho, es como, que le da asco chicos, que Lali se chupone a todo lo que camina en su show No, porque estamos... Y le dio un like a... ¿Por qué él no lo hace? ¿Por qué él no lo hace? ¿Por qué él no lo hace cuando va a bailar? Mi amor ¿Vos decís? Obvio Y capaz que no le gusta como todos así No le gusta en público, pero lo hace en lugares públicos Ah, no sé, no lo conozco tanto a Esteban Lamote Chicos, yo digo cringe esa palabra, le digo así, porque después me hacen viral en TikTok como que pronuncio para el Q Bueno, sí, no es viral, que te importa un carajo Esteban Lamote piensa igual que yo, pero a mí por el COVID me da como un poco de cosa Después te beso No, que ya no besa a nadie No, no Ya no besa a nadie Canta Bueno, otra que anduvo por acá, por Buenos Aires Y que generó un escándalo bárbaro, pero de otro tipo No por chaparse a nadie, sino por...